Y de hecho, un hombre de 50 años fue arrollado por un camión en un sector de Huehuetenango. Como es típico, en muchos de estos casos el conductor responsable se da a la fuga. En la colonia Panamá, barrio Minerva, de la zona 2 de Huehuetenango, un hombre que transitaba por el lugar fue arrollado por un camión. Al momento del impacto, los vecinos salieron a auxiliar a la víctima, identificada como César Galindo, de aproximadamente 50 años. El responsable del percance cedió la fuga al percatarse del incidente, ya que el piloto se dirigía a excesiva velocidad. Al lugar se hicieron presentes los cuerpos de socorro para atender a Galindo, pero fue demasiado tarde, ya que no presentaba signos vitales, debido al fuerte impacto que recibió. Además, peritos del Ministerio Público trasladaron el cuerpo al Inasif para realizar la necropsia correspondiente. Asimismo, los agentes de la Policía Nacional Civil rastrearon el área para poder localizar el camión, pero fue imposible.